Aquí tenemos nuestra máquina de granizado de dos tanques, 12 litros de capacidad cada tanque de la marca Ventus de Equipexitos. Nosotros en esta oportunidad lo que vamos a hacer es enseñarle lo que es el desarmado, la limpieza y lo que es las funciones que cumple el equipo. Además que nosotros le capacitamos aquí en la tienda el manejo de los equipos, le pasamos vídeo o tutorial de forma para armar el equipo y bueno le damos el tema de recetas. Vamos a proceder al desarmado de la máquina. Primero aseguramos que esté desenchufada la máquina de la toma de corriente, sacamos esta bandeja de goteo, sacamos lo que es el seguro de la palanca, sacamos la palanca, sacamos este tubo y el resorte. Posteriormente sacamos de aquí atrás o desconectamos la tapa que viene con las luces. Después de eso, esto levantamos un poco hacia arriba para que desencaje de aquí, ahí y jalamos el tanque. Después sacamos el agitador. Después esta goma. Y después este boring grande de aquí atrás. Ahí está totalmente desarmado. Lo mismo para el segundo tanque. Aquí ya podré hacer una limpieza bien profunda de toda la parte del cilindro donde congela y hacer una limpieza de cada una de las partes de la máquina. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina de granizado de dos tanques de la marca Ventes, en la cual ya está desarmada. Y tenemos por pieza, tenemos por ejemplo las dos bandejas de goteo, los o-ring grandes, que después voy a explicar el armado. Tenemos las partes de las palancas, ya de las dos palancas. Tenemos la silicona, tenemos los dos agitadores, las gomas de los agitadores, los dos tanques de 12 litros cada tanque y las tapas iluminadas. Ya, lo que vamos a hacer ya una vez desarmado todo, limpiar o lavar con algún detergente de preferencia cada una de las piezas, es esperar que seque y después proceder al armado. Vamos a proceder con el armado de la máquina de granizado. Vamos a armar uno y el segundo es el mismo armado. Ya, entonces procedemos con la primera pieza, que es el o-ring grande, que la parte plana ya va al fondo. Entonces colocamos, vamos a asegurar que esté todo bien encajado en todos los lados, a debajo y a los costados. Ya, importante, la vaselina es una vaselina comestible, que no tiene olor, que no tiene sabor, que no va a afectar nada al granizado o al frappe. Ya, entonces un poquito de vaselina le echamos alrededor de este o-ring, para que el tanque pueda encajar bien y también, para poder sacar, para liberar, para hacer limpieza, es necesario lubricar esta parte. Ya, lubricamos bien alrededor. Posteriormente a eso, colocamos una goma, la goma que viene aquí. Primero jalamos esto un poco, jalamos ahí, colocamos esta goma, que entre hasta el fondo, jalando un poquito este cierre seguro. Un poco de vaselina, de igual manera aquí. Ponemos el agitador, que el agitador tiene un encaje para aquí. Ya, entonces vamos a hacer encajar. Ahí. Entonces ya está encajado, empujamos un poco más. Ahí ya está asegurado. Posteriormente, colocamos uno de los tanques. De esta manera. Un poco haciendo presión aquí atrás igual. Y adelante. Ya, encajamos aquí al fondo. Y empujamos, ¿no? Y tiene que encajar aquí. Tanto aquí, como a este otro lado. Ya. Entonces, ahí está asegurado lo que es el tanque. Posteriormente, vamos a armar la palanca. Importante que a esta pieza, que a esta pieza igual hay que colocarle vaselina. Para que este orri rojo, que se ve, no tenga desgaste demasiado rápido y dure mucho más tiempo. Y también para que sea mucho más fácil manipular la palanca, que sea suave y no se endure. Entonces, es importante la vaselina. Ya. Ya. Ahí está. Ahí está. Primero, viene el resorte y después viene este tubo blanco. Ya. Importante que esto esté con vista hacia afuera. Ya. Entonces, empujamos. Empujamos hacia arriba. Ahora, hacemos que encaje y este orificio que quede hacia adelante, ¿no? Para que encaje aquí la palanca. Entonces, con un poco de fuerza, colocamos ahí. Encajamos la palanca y después de eso colocamos el seguro. De esta manera. ¿No es cierto? Ya. Ya encajó y agarró la palanca. Ya se puede manipular. ¿Ya? Eso. Ahí está bien armado la palanca. Posteriormente, lo que es la tapa. La tapa es iluminada, luz LED. Colocamos y este cable viene aquí. Esa es la forma correcta de armar esta granizadora de la marca Ventus. Lo mismo para el segundo tanque. ¿Ya? El mismo armado. Bueno, ya tenemos armados los dos tanques. Procedemos a colocar las bandejas de goteo. Como todo equipo de refrigeración, hay un choque de temperatura. Por lo tanto, va a sudar el tanque. ¿No? Y va a caer a esta base. Y de esta base, esa agua va a caer por esta manguera. Entonces, para que no caiga el tiso, vienen estas bandejas de goteo. En la cual se tiene que colocar la manguera hacia adentro. Y después, enganchar en este orificio. ¿Ya? Entonces... Ahí, uno. Y el segundo. Ahí. Ahí ya estaría totalmente armada la máquina de granizado de la marca Ventus. Una vez armada ya la máquina, procedemos a las funciones de encendido. Y este... Todos estos botones. Para que... O que función cumple. ¿Ya? Primero conectamos a la toma de corriente. Cargamos la receta. Mínimo. Es hasta este nivel. ¿Ya? De preparado. No más de esto. Y no menos de esto. ¿Ya? Porque si está menos de esto, esto va a quedar vacío y va a trabajar en vano y se va a congelar y se puede llegar a trancar el agitador que está aquí adentro. Entonces, no menos de esto y no más de esto. Una vez cargado la receta, el preparado, lo que hacemos es encender la máquina. Enciende el motor. Si es necesario, podemos encender las luces. Ya de ambos tanques. Si no fuera necesario, lo podemos apagar. Estos tres botones de aquí son del tanque de la mano izquierda. Y estos tres botones de aquí son del tanque de la mano derecha. Entonces, ¿qué función cumple el primer botón? Solamente de girar. No enfría, no congela. Solamente gira. Ese es el primer botón del tanque de la mano izquierda y este es del tanque de la mano derecha. Ahí solamente va a girar el cilindro. No va a enfríar, no va a congelar. Ahora, el segundo botón, el primero y el segundo, el primero y el segundo, es para que ya empiece a congelar y empiece a hacer el granizado. Más o menos lo que tarda la máquina en hacer los 12 litros de granizado es un promedio de entre una hora y una hora y quince minutos. Ese es el promedio, el inicio. Entonces, una vez tenemos activados los dos primeros, ya de cada tanque, esperamos que haga el granizado. Una vez está el granizado, ya podemos servir. Una de las funciones que tiene la máquina como adicional es que yo puedo regular qué tan granizado quiero o menos granizado quiero. Yo girando este perno que está aquí arriba con un desarmador plano, aquí hay un signo más. Si yo giro hacia el signo más y baja este punto hacia el signo más, quiere decir que va a ser un granizado más espeso, más congelado o más frío. Si yo giro hacia el otro lado el perno y me voy este punto hacia el menos, va a ser menos granizado o más líquido el granizado, ya, o menos frío. Cada tanque tiene de manera individual esta función. Si es que me quedó granizado al final del día, voy a cerrar ya mi local, el preparado que haya quedado aquí yo lo puedo vaciar en un recipiente cada sabor y guardar a la heladera y echar agua limpia y que empiece a agitar. Pero antes de eso, tengo que desactivar el del medio, ya. Desactivo el del medio para que ya no me congele, solamente me agite y yo pueda echar agua limpia y poder lavar de manera interna los tanques, ya, y vaciar por las palancas el agua sucia. Puedo hacerla dos, tres, hasta cuatro veces hasta que quede bien limpio adentro y no me quede nada de residuos del preparado que he hecho. Y, bueno, si ya voy a hacer una limpieza profunda, ya es desarmar y lavar pieza por pieza. Una función más adicional que tiene la máquina es que si yo, por ejemplo, quiero hacer refresco solamente aquí y granizado aquí o granizado aquí y refresco aquí, puedo hacer la siguiente. Por ejemplo, ahí lo tengo apagado. Si yo quiero hacer granizado en el tanque de la mano izquierda, los dos primeros. Si yo quiero hacer solo refresco frío en el tanque de la mano derecha, activo el primero y el tercero. El primero y el tercero es para que solamente enfríe, pero no haga hielo, ya. Entonces aquí me va a hacer un refresco frío. Y en el otro me va a hacer un granizado. Bueno, una vez ya limpia la máquina, todo hemos lavado internamente con agua limpia, lo que hacemos ya es desactivar todos los botones, desactivo todo, ya. Apago las luces y apago el motor, ya, y desenchufo. Algo bien importante para la máquina es que tiene que tener espacio entre la pared o algún otro equipo de unos 50 centímetros a los costados y unos 30 centímetros atrás de la pared o del muro que tengamos, ya. Tiene que tener espacio a los costados y atrás, 60 centímetros a los lados y 30 centímetros atrás. Eso para que pueda circular el aire que está pidiendo el motor para que no se me caliente, ¿no? Y pueda trabajar de manera normal el equipo y no tengamos ningún inconveniente. ¡Gracias!